Y se siguen ofreciendo mil dólares de recompensa a quien tenga información que lleve a la detención de un adolescente vinculado a un doble intento de ataque sexual. Registrado el pasado martes en la comunidad de Lincoln Acres, esto al norte de Chulavista. El joven presuntamente tumbó al suelo dos veces a una menor de 16 años, mientras caminaba por la calle Prospect cerca del río Sweetwater. Un buen samaritano intervino para ayudar a la víctima. El sospechoso es un hispano de cabello rizado corto de unos 18 años aproximadamente. Quien tenga información puede llamar al teléfono de alto al crimen. Gracias por ver el video.